Que ya estaba tomada la decisión de cancelar el proyecto del relleno regional en Arandas, antes de que se diera a conocer a la población en general, como ocurrió este martes en la comparecencia de la Secretaria de Medio Ambiente ante diputados de Jalisco, dice José Luis Valle Magaña, presidente municipal de Arandas. Conforme fueron avanzando el proceso, pues fuimos viendo que realmente no tiene sentido hacer algo que vaya en contra, al menos que sea percibido como algo negativo, como es el caso del relleno. ¿Ya estaba decidido entonces? De alguna manera ya estaba decidido. Nosotros quisimos esperarnos ya hasta la última también postura, posicionamiento del gobierno del Estado y de la Secretaria del Medio Ambiente. Aunque se desconoce con certeza de quién fue la decisión de echar atrás el proyecto, ya que el alcalde también dijo que aún no había tenido contacto verbal con la titular de Semades en Jalisco, quien declinó ayer a ese proyecto. ¿Ya habló usted con la maestra? No he tenido oportunidad el día de ayer, por ahí hice el intento, no se encontraba en la oficina. Me informaron que estaba precisamente en la comparecencia. Yo el día de hoy quiero yo por ahí ponerme en contacto con ella, pero esta es una decisión del presidente municipal de Arandas de cancelar ya finalmente, al menos durante esta administración, la posibilidad de un relleno sanitario regional. José Luis Valle descartó que se tratara de un bloqueo político a su administración. No, no, mira, definitivamente la ciudadanía tiene mil formas de expresarse y nosotros siempre hemos sido muy respetuosos. Todo el tiempo platicamos con la gente que estaba de alguna manera inquieta, inconforme pues con una posible decisión que se tomara. Claro que hay que informarle a la ciudadanía de lo que se está haciendo, pero no en un afán de decir gracias a mí. No, nosotros no estamos pensando en una siguiente elección, nosotros lo que pensamos es en actualmente cumplir. Por ahora, lo que queda es mejorar los procesos de tratamiento de la basura en el municipio con el apoyo de la ciudadanía que espera así sea el alcalde. Tepa TV Canal 2, Rafael Hermosillo.